¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y quien les habla, Ada Sagaglia, CEO de esta noble casa, Chief Executive Officer. Tiene el placer de transmitirles desde Irlanda para la Expo Amsterdam y Países Bajos, Amsterdam and Netherlands. Bienvenidos, por supuesto, a toda la audiencia que nos están acompañando a Salita Sena. Sigue la gente de México, viva México, como siempre nos saluda, un beso enorme para ustedes. Y ahora ya no me dicen hola, buenas tardes o buenas noches, ahora me dicen, viva España, viva Paraguay, viva México, viva Irlanda, viva Amsterdam, viva Argentina, viva Chile. Muy bien, gracias a todos realmente con este saludo tan hermoso que están compartiendo. Y por supuesto, un saludo grande al staff que hace más de un mes que no ven a la familia solamente por Zoom, así que gracias también a ustedes. Y les cuento que hoy les tenemos una sorpresa, sí. Con nosotros se encuentra la escritora Merce Palomir Bayo. Esa es nacida en España. Es técnica superior de artes plásticas y diseño e ilustración. Es escritora, poeta, artista plástica y textil. Ha publicado tres libros y, escuchen bien, seis antologías. Ha participado en festivales, en ferias, en talleres, en expo, en conferencias, en encuentros, en tertulias, en rondas, también artístico-poéticas y en muchísimos colectivos a quienes saludamos desde aquí también. Y además ha participado en la Cumbre Internacional de Naciones Unidas por la Paz. Ha recibido varios premios, entre ellos de poesía internacional en fotografía artística nacional. Y además fue seleccionada para la exposición internacional de Babacamo en el 2022 en Valencia, España. Y en la exposición de pintura de Orgaña Lérida. Además, ella es gestora cultural de arte internón de Castellón, España. Le mandamos un beso enorme a Castellón porque tenemos muchísima gente conocida, muchísimos amigos y nuestra embajadora también es de allí. Ella ha organizado, les contamos también, exposiciones no solamente presenciales, sino también virtuales a nivel local e internacional también. En la plataforma, por ejemplo, Arte Internacional, Arte Boxi, a los que les mandamos un beso grande también desde aquí. Como les comentaba hoy, pertenece a varios colectivos y también a Casaella, editores y artistas mundiales. Y hoy está con nosotros para presentar esta maravillosa antología colectiva Amor en cuatro estaciones. Con ustedes, Merce Palomir Basso. Un beso enorme. Bienvenida, Merce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes desde España, desde Castellón. Pues muy bien. Y saludos a ti, por supuesto, a toda la casa allá, compañeros y demás, al público, y sobre todo también a nuestro maravilloso staff, que los aprecio muchísimo porque están ahí dando siempre todo de sí en todos los vídeos, montajes, todas las cosas que se hacen en talleres, todo. Y a la expo, por supuesto, a Amsterdam. Besitos, toda la gente que tenemos allí, toda la audiencia, y bueno, pues todas las personas nuevas que se unen, lógicamente, a todos los seguidores del canal de YouTube de Adafagalia. Muchísimas gracias, Merce. La verdad, es un placer tenerte en este día tan bello, que tenemos sol. La verdad, hoy, primera vez que tenemos sol hace varios días que no teníamos. Así que, bueno, bienvenida con esta antología. Tengo entendido, está realizada por una editorial muy conocida. Vamos a mandarle saludos. ¿Qué te parece? Vamos a mandarle saludos a la editorial también de Andrés Quinteros Batista, Editorial Escritores Existosos en Panamá. Y se llama Cuatro Estaciones. Pero vamos a contarles a la audiencia, porque ya la audiencia me está preguntando, ¿cómo cuatro estaciones? ¿Son las estaciones del tren? Dice Rodrigo. ¿Son las estaciones del año? ¿Son las estaciones de la vida? La pregunta la va a contestar, entonces, Merche y Falomir. ¿Qué tipo de estaciones son? Bueno, pues, aunque se llama Amor en Cuatro Estaciones y el planteamiento era empezar con el amor en pareja y después estación por estación, para acabar no en el invierno, sino en el amor en familia, porque ya diciembre es Navidad y nos reunimos todos y, bueno, los que creemos, pues, es una fecha de recogimiento y de mucho amor. Y esa fue lo que nos propuso el director de la editorial y feria, Andrés Quintero Batista, junto a su mujer, Analdraquis García. Les mando un saludito. Y la verdad es que fue muy original, fue muy original la idea. Habíamos hecho, yo participé en la primera antología, también iba de amor, en la segunda ya no participé, pero en esta nos sorprendió gratamente la temática, porque claro, era diferente. Abordar, por lo menos a mí, me tocó la estación de invierno y abordar la estación desde el punto del amor, que dijera algo del amor, pues, llamaba la atención, ¿no? Decir, como curiosidad, que mi estación favorita es el otoño, luego la primavera, que no me gusta la nieve, verla un poquito, yo eso sí, pero más de un día no. Y me tocó, y me dijo, y me dice, no, ya te he puesto en el invierno, y digo, ah, que hablo del invierno, yo digo, porque el otoño es más romántico, más, no sé, a mí me da mucha más creatividad. Pero sí, ahí, ahí estuve. ¿Son nevadas las primaveras, perdón, son nevadas los inviernos en España? La mayoría de los sitios no. O sea, si te vas ya, pues, zonas de Aragón, Aragota, y luego ya te vas por la parte del norte, bueno, Madrid también, según como les da, ¿no? De temperaturas. Pero sí que es verdad que en la provincia de Castellón, mi abuela era de un pueblecito, en una colina, Espadilla, y allí sí que nos cae granizo, en verano, mucha lluvia y tal, y ves los tejados, las carchas, sí que se ven mucho. O sea, yo donde estoy viviendo, en Figuerole, es en Castellón, aquí sí que te despiertas con el rocío, las carchas, y hace mucho, mucho frío, pero... Lindo para estar con chocolate, tomando chocolate ahí cerquita, en la chimenea, y inspirarse, ¿verdad? Y escribir. Sí, 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 y los pájaros. ¿Cómo te has inspirado para escribir sobre el invierno? Vamos a mostrarle un poquito a la audiencia cómo te has inspirado y lo que has escrito primeramente. en esta antología, en la parte que te ha tocado organizar con todos los escritores, que es el invierno. Vamos a compartir entonces un poema, un poema o caligrama, a ver, contanos un poquito. Bueno, pues os voy a leer un acróstico, este lo titulé Pequeño Acróstico, y no se me ocurrió otra cosa nada más que hacerlo, porque no había hecho nunca acróstico, pero había un señor en la feria. Que era una verdadera... Es que era todo... Él hace solo acrósticos. Y me dice, ¿por qué no haces un acróstico? Y yo digo, uy, no sé. Y fue el que me lo dijo, ¿no? Entonces yo digo, pues bueno, pues voy a ver qué me sale, ¿no? Me gustó un poquito, yo digo, invierno. Yo digo, invierno, la palabra invierno, ¿qué voy a hacer para la estación? Pues voy a invierno. Y bueno, pues os lo leo. Pequeño acróstico. Invito al lector paciente, nostálgico ante la estación, a que viva con alegría, ilusionado ante la vida, experto en valores, regalo de nuestros padres que nunca nos deben faltar. O origen de nuestros ancestros. Y bien, ese es. Hay que atreverse, ¿verdad? Hay que intentarlo. Cada vez que encontramos un nuevo esquema, una nueva escritura, hay que intentarlo. Muy bien, muy lindo. Bien, vamos ahora a un segundo poema. Para compartir el invierno. Y después te vamos a hacer unas preguntas. Vale. Bueno, el siguiente se titula Creatividad hogareña. En una tarde hogareña, la creatividad viene y va. Se tiñe de colores ante un lienzo en blanco. Hoy pinto el espíritu de la Navidad. La sagrada familia aparece en mi casa. La inunda de fe y esperanza. La casa se engalana con adornos bordados, cosidos, pintados y se viste el árbol. La alegría se siente con palabras llenas de nostalgia. Jesús nos visita. Jesús nos llena de amor incondicional y de paz. Él nació bajo el frío de una noche estrellada. Y nosotros lo recordamos con ilusión, con un festín especial. Este es mi poema. Muchas gracias. Se lo quise dedicar al Señor porque para mí es muy importante. Y esa fiesta, esa daba, daba de sí el invierno para, como no, dedicárselo a él. Y vamos a una preguntita que está haciendo la audiencia. Recién nos preguntaban sobre el invierno, sobre la nieve en España. Y ahora nos están preguntando. Y Merche, ¿pone las botitas también como artista plástica? ¿Realiza todos los adornitos para poner en el arbolito? Pero, ¿cómo es la Navidad para Merche? ¿Qué prepara siendo artista plástica? Mirá qué curiosidad, qué linda pregunta. ¿Qué es lo que hacemos cada año? Sí, sí. Bueno, a mí me encanta todo lo que es adornar, decorar. Pero en Navidad siempre me propongo. No compro casi nada. O sea, y como estoy en la naturaleza, pues normalmente siempre hago yo adornos. Pero en la naturaleza yo me he bastado de darme paseos, de coger cosas. Pues mira, la chimenea la adorné con guirnalda de cositas, ¿no? Pero la guirnalda sí que puse, daba, la chimenea daba para poner, no soy de poner muchas botas en el árbol, sí que pongo alguna, ¿no? Pero dije, pues este año me tengo que hacer las botas. Y me hice dos botas, toda cosida con fieltros. Una en azul y la otra en rojos. Y bueno, pues arriba puse mi Belén, pero lo que es un nacimiento chiquito, así. Que es de un chico de Castellón, que son de barro rojo y los pinta y no los barniza. Y los venden en Valencia que hacen todas las profesiones, los reyes magos, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y es genial. Yo dije, iremos ampliando. Pero como solo es una baldita así, de estante, arriba de la chimenea, pues yo me lo iba decorando así con piñas y bueno, un jarroncito con ramitas. Aquí hay mucho romero, romillo, tronquitos. Y el árbol, el árbol, pues rodajitas de madera pintadas. Fui a coger tronquitos y hice sin el ganchito de tronquito de caramelo, pero me dio una paliza de pintar tronquitos. Después no había hecho nunca lo difícil y complicado fuera la estrella, porque la hice con rollos de papel higiénico. Cortándolos, pegándolos, era un poco de origami, que a mí el origami no se me da. Y lo vi en YouTube, dije, tengo que hacerlo de una manera u otra y recortando. Quedó preciosa. Luego puse piñas, lógicamente, pero nevaditas, no la típica azul. O con las puntas en verde, con las puntas en rojo. Y después hice, que esto me hacía mucha ilusión porque me compré, eso sí que me lo compré. Puedes dar muñequito de jengibre que es la verdad que te doy la paliza. De todo un montón de cosas, ¿no? Sí, pero los hice de pasta de papel reciclado. ¡Ay, no se podía comer! De la china que gastas y todo eso. Que lo he hecho, claro, para no tirarlo a la basura. Estuvimos aquí haciéndolo, los pinté de marrón y tal. Y los decoré porque no pude bajar con el autobús, que ese día no había, a comprar porque quería hacer las galletas del muñequito y decorarlas. Pero no tenía, fui un día y no había un color que no sé, yo quería rojo, verde y blanco. Y pues el verde no lo tenían. Y entonces dije, pues nada, tengo las pinturas. Y digo, pues las hago de pasta de papel y ya me haré las galletas de otra manera. Y eso, y quedó genial. Y las tiras con bellotas. Con bellotas y una que hice un taller para niños en la biblioteca. Eran hojas de acebo y pomponcitos, dos pomponcitos rojos. Pero en vez del acebo oscuro lo hice con el color pistacho. Y la rodeé toda la... O sea que, de todas maneras, si quieren meterse... Creo que la tengo en el TikTok y en el YouTube creo que también lo tengo. Bueno, decílo al aire. ¿Cuál es tu YouTube y cuál es el TikTok? Decílo al aire. Sí, en el YouTube es en momentos de... Espacio de arte, bordado y literatura. Muchos extensivos. Y el TikTok, si no me confundo porque ya todas las redes... Merche-Falomir. Porque el Instagram es igual, uno lleva al uno, Merche-Falomir. Uno y otro no lo lleva al uno. O sea que lo busquen en otro sitio. Ya están algunos buscando. Ya están algunos buscando. Muy bien. Vamos entonces ahora a otro poema. Vamos a ver qué nos cuentas a través del próximo poema. Bueno, pues este se titula Naturaleza invernal. En la oscuridad de la noche se oye el susurro del viento. Árboles secos, helados. Hojas se marcharon. Se llevaron los pensamientos olvidados. De las aves migratorias. Árboles secos que sobreviven. ¿Cuál alma se empena? Rocas que silencian el frío nocturno. ¿Dónde están las mariposas ahora escondidas? Huyeron buscando el buen tiempo. Y yo, mientras observo este paisaje envuelta entre jerseys de lana, tejidos con amor. Porque los jerseys de lana los hizo hace tiempo mi madre, que ahora no puede hacerlos. Y aquí la lana de verdad es la que te abriga. Porque ahora lo que venden está mezclado. Sí. Y a mí eso... Sí. Sí. Trae nostalgia. Además es como una gracia. Ahora yo no sé tu mamá. Sí. Pero la niñez. Tu abuela hacía puntos, hacían ganchillos. Luego le enseñaba a mi madre. Yo también hago algo, pero guiado, vamos. No puedo... Pero va siguiendo más o menos la línea de, claro, de las generaciones anteriores de tejer. Yo tejo también, ¿eh? Siempre me encanta. Y creas o no, tengo también una bota azul y una bota roja. Por eso cuando la nombraste me llamó mucho la atención. Y la audiencia me está preguntando si ese collar bonito que tienes aquí con una gran hoja de otoñal también lo realizaste. Sí. Sí. Hice esta. ¿Qué material está realizado? Te las puse a la venta y luego hice unas chiquitas. Pues esto, mira. Si lo ves de cerca, como brilla, parece cerámica. Realmente no lo es. Es barniz cerámico. Pero está hecho, la base, lógicamente, es una hoja. Que tengo mil. Me dediqué a buscar los tamaños. Y está con la pasta esta que venden, que se usa sobre todo en los niños, en los bazares, que es de esas que hay blanca de secado. Mojándola un poquito, trabajándola con el rodillo de madera de cocina, que gasto yo. Otros lo gastan de otra manera. Y ya la imprimí, la pasé. Y luego, pues, ya la maña es con el cuchillito, con una herramienta. Pero yo voy a hacer la cerradura. Con el cuchillito y después pasar el borde con agüita para que las rebabas se quiten. Ya lo dejas secar. Será algo que lo es lógico, porque si no, luego no. Y en eso te cuarté, por si te pasa el agua. Pero si no, se te queda. Y nada, y después pintando... Esta la pinté... Yo soy de pintar acrílico, ya lo sabes tú. Pero esta la pinté en acuarela. En acuarela. Con los colores del invierno. Sí. Y empecé por el centro. Hice como toda una capa del centro, pero más diluida, menos diluida. Y luego ya el otro color, ya los fusioné un poquito. Para que no quede tan... Y ya barnizar. O sea, se seca y ya luego barnizas. Aquí tardó en secarse, que tardó al menos un par de días, porque lo hice ya bastante en otoño-invierno. Así que representa, de alguna manera, también el otoño-invierno. Y la audiencia me pregunta si ese hermoso cuadro que tenés detrás tuyo, de una dama japonesa, también lo realizaste. Son muy observadores, te digo. Tenemos una audiencia muy observadora. Bueno, sí, es de Sacrílico. Y es de una feria de Japón, que no he acabado, que debo de continuar, porque me hace mucha ilusión hacer una expo de Japón. Y son fotos, es esta dama que dices tú, es una marioneta del Teatro Nord. Que es un teatro que, no sé si se aprecia, que lo llevan los señores que hacen el títere, que van de negro. Y apagan las luces, y son así de grandes, o sea, son enormes. O sea, como un metro o así, las llevan. Tamaño natural. Sí, sí, sí. Además, las fotos que cada vez que vean un cuadro de Japón, que es mío, y esas fotos son del viaje que yo hice, del M&M, que me emperré en ir a Japón, y volveré, porque yo me hubiera quedado allí, casi me coge una depresión, después de venir. No te querías volver. Y a nosotros nos pasa muchas veces que viajamos y no nos queremos volver. Ahora la gente, el equipo de Ashera dice, no, nosotros queremos volver, saludar a la familia, hacer la valija y salir para Bruselas. Claro, porque ya dentro de poquito se viene Bruselas también. Pero, ¿y cuánto tiempo has estado en Japón? ¿Querías quedarte más? 15, sí, es que sabe poco, 15 días yo creía que daría mucho de sí, pero los que somos ilustradores te vuelves loco, porque las vallas, las vallas de las obras son ositos, son, es todo, 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 todo. Entonces, claro, yo iba cogiendo papelitos, sí, esto, lo otro. Y luego las miniaturas. A mí me encanta el origami, ya, me encanta, tengo un montón. Y de gatos, como yo, mi animal favorito, yo, que estuve, y aunque tengo tres perros, de allí es mundo gato. Entonces es todo, desde los comis, figuritas, de todo, hasta ropa interior, te encuentras de todo. O sea que hay mucho para ver y mucho para recorrer. Bueno, Merche, también se puede viajar a través de los poemas, y también se puede escribir. Y la lectura. Por supuesto, a Japón se puede leer, se puede ahorrar, también la audiencia, y también volver, ¿por qué no? Sobre todo cumpliendo nuestros sueños, ¿no es cierto? Volver, volver a los lugares donde fuimos felices, donde nos gustó estar. ¿Por qué no, entonces? Vamos ahora a viajar un poquito nuevamente al invierno, a través de otro poema. Así que te vamos a invitar a compartir otro poema de invierno. Pues mira, este se titula Esculturas de Hielo, y está basado en un festival de Japón que se dedican a eso. Entonces mira, parece que haya... No lo he hecho a creer. Bueno, inicio. Mis manos se entrelazaban, se entrelazan alrededor de una taza de té, té humeante, con sabor a hierbas de montes lejanos, trasladados del lejano oriente. Paladar que se deleita, con el sabor de viajes recordados en un lugar, donde la nieve permanece observada, en el gran festival del hielo. Esculturas frías llenan la ciudad. Los japoneses las observan. Mientras ellos las admiran y disfrutan de su belleza, los escultores escuchan a los bloques de hielo, diciéndoles lo que quieren ser la próxima vez. ¡Besísimo! Muy, muy bonito. Y nosotros siempre decimos que no creemos en las casualidades, sino en las causalidades. Siempre hay por qué viene la otra pregunta, y justo se da la respuesta como la hemos tenido aquí de estas esculturas. Y a mí, Chefalomin, ¿le gusta también hacer esculturas? Pues me encanta. Y es, a veras, es que, claro, yo si hubiera hecho, que no me lo pude permitir, porque vengo de una familia normal, Bellas Artes, hice la ilustración, yo quería hacer, si hacía Bellas Artes, coger todas las bases, pero cuando te coges la especialidad, quería haber cogido la de escultura. Todavía no he encontrado, porque en mi ciudad, no te creas, en Valencia sí que hay clase de escultura, y sí que hay un señor que sí que le pregunté, pero sí que hice mis pinitos, hice una cosa que le regalé para una boda, que como yo soy mundo hadas, y Japón, pues... Bueno, todo nos conecta, viste, claro. Dije, me voy a ver qué hago, ¿no? Hice un pequeño caliente de labrito, o sea, es que me hacía falta, hice, aquí no tenía ninguno, no había subido, e hice uno pequeñito así, pues verde, todo lleno con hojitas, un empartadito, así, pues, un rollo de duendes, ¿no? Para poner una vela verde, lógicamente. Y me sobró, y me puse a hacer, digo, voy a intentar hacer una figura, pero si las hacen, y veo que si el alambre, y que si no sé qué, y digo, igual se me cuartea. Digo, pues haré una campanita, y al final la campanita de estas de señora, aquí en la comunidad valenciana, se enruidito, y se usan mucho en cerámica, ¿no? Y hay algunas que les ponen cabecita, y las manos así, como te gusta a ti. Y hice un hada, pero me dio la risa, porque, claro, yo digo, las hadas son finas, ahí están, yo digo, uy, yo digo, no la voy a afinar, ¿no? Porque lo veo complicado. Y entonces la cara la llamé el hada grotesca, porque era eso, entre, o sea, era hada con su vestido así como de campanita, pero sin haberlo vaciado, y le puse sus cositas ahí, y el pelito amarillo y tal, y todo chulo. Pero la cara, claro, al no saber esculpir, no la podía afinar, tal. Entonces le hice como la cara más redondita, que me recordaba a las gnomos y las gnomas, ¿no? Y los ojos se los pinté así y dije, uy, hay unas fiestas en Castellón que se llaman los gigantes y cabezudos, que son para el Corpus Christi. Y esos son cabezas de papel maché, que van cabezones, que van vestidos con el traje típico de labrador y de labradora. Y entonces esos tienen, o sea, es como muy catecaturesco, ¿no? Muy grotesco, los ojos muy grandes, así esto, y bailan, ¿no? Y yo le hice los ojos. Y le hiciste algo parecido. Le hice los ojos así como grandes, como tal, y la verdad es que quedó muy divertida, muy original, ¿no? Y la tuve aquí bastante, pero tuve una amiga por aquel entonces que también era de cosas así, un poco hippies, que digo yo. Y ahí dijo, me gusta, me la llevo. Y digo, le tengo que hacer algo personalizado, aparte de darle algo, ¿no? De regalo, de dinero y eso, ¿no? Y le hice la helada. Y yo, no sé si te gustará. Y ella tiene también un terreno. Y lo tiene puesto, que hay como un muro, que hay como, claro, son piedras y es de esto. Y justamente hay como un hueco, un agujero. Dice, me hace una foto y dice, ¿qué no sabes dónde he metido helada? El helada está en la cueva. Y digo, claro, es que el tipo de hadas, una de ellas está en la cueva. Está justo, era el lugar. Estaba esperando el helada que habías visto, claro. Así es, muy, muy, muy bonito. Y nosotros, bueno, le estamos contando todo esto, porque yo les comenté recién a todos ustedes que Merce es artista plástica y también es escritora. Por eso estamos viendo ambas, ¿sí? Ambas profesiones aquí. Por eso, para que ustedes puedan conocerla. Y ahora vamos a la parte de escritora y vamos a compartir otro poema. Bueno, pues te comparto ya el último, que está en la antología, que se llama, como no podía faltar, Chimenea encendida. Entre el gélido frío, tu abrazo inunda mi sed. Emana calor en mi piel. Besos, abrazos, al son de unas brasas que cambian el frío en calor, inundándolo de amor. Dos llamas encendidas junto a una chimenea hogareña. Trepitar del fuego gamas cromáticas de carmines y ocres donde un sutil color violeta aparece y desaparece. La intensidad de un abrazo calma mi sed. Frío que se transmuta en calor con un intenso amor. ¡Precioso! Muy bien. Y podemos ver también que la rama de artista está en estos carmines y en esos ocres. Claro, porque es así, uno complementa ambas profesiones. Puche, ¿te costó combinar ambas profesiones? ¿O ya directamente desde pequeña dijiste, no, puedo hacer ambas cosas, no necesito seguir una, puedo hacer las dos, se complementan? Lo hemos visto que se complementan, pero... Sí. ¿Eras, por ejemplo, eras consciente de que ya tenías ese talento desde pequeña? A ver, yo lo de escritora no lo veía porque, ya lo he dicho otras veces, es que yo escribía cuando tenía que sacar, era terapéutico, tanto mal como bueno, como que tenía que callar mucho. Porque siempre he sido, según mis padres, una niña rebelde, buena, pero rebelde. Y entonces, para no chocar a veces, me callaba, porque había que respetar a los padres, y lo sacaba, sacaba, ¿no? Porque si no, te coge nervios, te coge ansiedad. Saciedad, sí. Y luego, cuando, como siempre he sido muy soñadora, sigo, pero entonces, siempre me decía mi madre, es que hija mía, siempre estás en las nubes. Y yo decía, sí, es que me gustan las nubes, es donde más, mejor me siento, me siento, claro, me evadía. Me evadía porque no me gustaba la sociedad que veía, y me aburría, porque, porque me aburría, porque yo pintaba, yo creaba, y eso, con los niños, de donde, de la niña, y todo, pues había gente que no lo, no lo lograba entender, lo lograba entender la gente mayor, la gente sabio, de la cual yo me he rodeado mucho, ¿no? Y entonces, pues yo escribía, pues eso, las cosas que yo anhelaba, también escribía, le escribía a la Virgen, a Dios, como agradecimiento, ya he dicho que soy muy creyente, y al amor, lógicamente al amor, al desamor, ya cuando era la adolescencia, pero como yo cursé estudios, de jardín de infancia, lo que son los parvularios técnicos, superior en jardín de infancia, es que cada vez lo llaman de una niña, ¿no? Lo digo porque en cada país era diferente, ¿no? Pues, ahí nos hacían, a mí me han gustado siempre los cuentos, pero no solo ya por la parte de la amiga, de la ilustración, de ver, y esto tal, sino la historia, la historia me llevaba a mundos chulísimos, ¿no? Y yo decía, ah, eso existirá, siempre, mi madre siempre me leía, y eran de valores, ¿no? Por eso, me dio por escribir, y a mí me nacen mucho, siempre he escrito realmente cuentos infantiles, para niños pequeños, luego ya con mi hijo, lógicamente me los inventaba, y bueno, y así, ¿no? También mi padre me contaba, pero él se los inventaba y acababa el cuento, como no te podías imaginar, que te reías, ¿no? De historias, que mezclaba cosas de verdad, pues es que te quería enseñar cosas que no. Y él no terminaba creciendo, que era cierto. Yo a mi padre siempre recuerdo, sí, sí, yo siempre recuerdo a él verlo estudiar y leer, y me leía, ¿y qué estás leyendo? Y él me decía, ¿y tú qué estás leyendo? A ver, leelo, y claro, lo hacía lógicamente cuando empezabas a leer, para que supieras y enseñarte y corregirte para leer, era muy hábil. Y todas esas cosas fueron las que a mí me influenciaron a la hora de los cuentos y las imágenes, ¿no? Y bueno, pues ya después seguí escribiendo. Nunca escribí poesías, escribía reflexiones, pensamientos, y en una libreta me lo guardaba todo y nadie lo veía, ni casa. Pero siempre lo he dicho que tengo una amiga poeta, que ella venía a mi casa, y yo iba a la suya, ¡ay, mira que he escrito! También escribió alguna novela, ahora recién creo que las publicó, y nunca las había publicado, antes las has publicado, antes tú que yo. Y ella escribió más poesías. Bueno, ahora has estado escribiendo unos textos hermosos, despejados, así que esto no tiene que quedar en el libro, no hay que sacar. Sí, porque yo he hecho siempre lo que es la poesía, pues como me nace del alma, ¿no? Sin cosas de métricas ni nada, si había alguna rima era porque me... Yo sí que miraba la sonoridad, y sí que miraba cuando escribo poesía, le hago, digamos, las estrofas y separadas, para que sea declamada. Yo pienso siempre en la declamación, a la hora de escribirlo, porque me gusta interpretar, me gusta teatro, me gusta mucho. Entonces, claro, así son mis poesías, pero no sabía nada de literatura, no sabía nada a nivel métrica ni nada, lo tengo que decir porque tengo que dar las gracias a Ada, y a todo el staff, y el equipo que organiza los talleres de literatura, que lo recomiendo. Y entonces me he apuntado, y acabamos de acabar, el taller de nivel 2 de literatura, y de JB 2, JB no he hecho, porque yo quería, pero ya estaba empezado, el 1, ya se había acabado, pero empezaré. Y entonces yo, de literatura se lo dije. La noche entró Santa, entró al final, y ya, claro, el resto ya había dado todo, y ya quedaban 2 o 3 clases, y ya se cerraba. Entonces, claro, es muy difícil, cuando uno entra al final de un curso, es muy difícil, absorber. Era mucho de golpe. Era imposible, claro, muchas veces. Pero bueno, entonces luego viene otra. Acabar todas mis tareas, ¿eh? Ada, he logrado acabar las tareas. Todos tienen que terminar. Una tarea, ¿eh? Las tengo terminadas, ya de día. Pero las hice todas, las hice todas, lo que me costó el espejado, que lo sabe Ada, porque me parecía muy bonito, pero claro, las rimas me ha costado bastante. Aún hay alguna que no. Pero hay muy bonitos escritos, Mercha, así que seguilos realmente, porque a mí me gustaron. Yo te digo, vos sabés que yo soy un hueso duro de roer, bastante duro, dice mi equipo, pero no me sacan un sí si no es un sí, realmente. Y yo creo que sí, que realmente podés desarrollar muy bien, muy, muy, muy bien esos espejos, porque he leído al aire uno tuyo y me gustó mucho. Si no, no lo hubiera leído. Si no, no lo hubiera leído de entrada. Y estuvimos trabajándolo en un taller. Así que bueno, yo te insto desde acá a que sigas escribiendo también así en espejo. Y si la audiencia no sabe lo que es escribir en espejo, bueno, que siga nuestro... No, ahora a partir de ahora es que me gusta mucho, mucho, mucho la poesía. De hecho, yo tengo lo primero que escribí y lo escribí para los amigos, por gusto, para publicármelo yo, a un editor que era un señor judío que ya falleció, no, para descanse. Y realmente yo ni sabía escribir a ordenador, había... Y fue él el que me lo pasó. imagínate, dice, no te preocupes, yo te... Dame el manuscrito que yo te lo paso todo. Digo, madre mía, y te lo corrijo, lógicamente, y corregía, ¿no? Y él lo encuadernaba por lo de los fanzines y todo eso. Él hacía sus zapas, lo cosía, lo pegaba y todo. Sí, hice una tirada muy cortita, ¿no? Y me quedé sin, no sé qué pasó con el mío que desapareció. Y al final una amiga me dice, no vas a tener el tuyo. Y yo digo, ay madre, dice, está un poquito tocadito el lomo, yo digo, no, gracias, por favor, que así lo tengo, ¿no? Y luego fue el cuento de finalidad. Ahí está el próximo, posiblemente ya ande un próximo libro dando vuelta, ¿verdad? Porque nosotros los escritores siempre estamos ahí preparando algo. Anda, bajo el libro dando vuelta. Sí, a ver, ese es un hueso duro que dices tú. Porque como yo empiezo, empiezo 50 cosas a la vez, pues, tengo un poemario infantil acabado, pero quiero ilustrarlo. Y claro, si no puedo ilustrarlo, pierdo mucho tiempo y no puedo seguir escribiendo. Entonces, ¿qué escribo? Poesía. Pero claro, cuando yo escribía la poesía, era cuando esta infantilera que me dejaba, además es de risa, o sea, está basado un poco, a ver, en el humor, claro, divertido. No, pero te digo por qué, porque mi madre me regalaba, yo no conocía nada de poesía, de pequeña, por los dibujos y las ilustraciones, descubrió un día, yendo a una librería, a Gloria Fuerte, que es buenísima poeta y ensayista y más cosas, luego me enteré que eran más cosas, ¿no? Y me regaló para mi cumpleaños y al otro me gustó tanto que luego fue para Reyes, que aquí celebramos los Reyes, otro. Y yo recuerdo el título que era El camello cojito y eso era Nos reíamos y yo cada vez me hizo tanta gracia porque era todo muy bien a Daora y eso es lo que es, eran rimas que rimaba con un vocabulario para niño pero con disparatadas ideas, ¿no? Entonces, claro, se contaba el nacimiento, la adoración de los Reyes de una manera que no la estropeaba pero era como si fuera un cómic, como si fuera un cómic pero, claro, la idea del libro era una página ilustración, la poesía, así, ¿no? Y así es como lo tengo yo hecho, lo tengo yo hecho, pero antes de eso, no he hecho nunca novela, relato breve, sí, y un curso que hice en un grupo de estudio de la saga de la voz de tu alma, pues, ahí conocí a las primeras argentinas colombianas y de todo y tengo muchas más amigas por allí. Y ahí te dio gana de escribir alguna novela. Y ahí ya, sí, porque resulta que la meta y el propósito de una amiga mía chilena me iba contando y como íbamos haciendo ejercicios, no, 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 que tienes que hacer esta visualización, que tienes que hacer este ejercicio, que sí, ¿cómo vas? ¿y tú cómo vas? Y entonces es ese sueño que no lo digo porque está por escribir los dos últimos capítulos. Pero le decimos a la audiencia que hay algún proyecto. Sí, el proyecto está inacabado, falta pasar la faenata de pasarlo todo al ordenador y cuando lo tenga ya pasado como yo voy revisando y revisando y revisando siempre pues y haciendo tachones y haciendo tachones hasta que paso y luego voy borrando y cambiando. Entonces haré los, porque claro, ahora ya no me acuerdo de la mitad. Tengo que volver a leerlo todo y inspirarme para hacer el final conforme toca. Claro. Merche, y contale un poquito a la audiencia cómo se llaman tus libros para que ellos puedan adquirirlos y cómo pueden adquirirlos y dónde. Bueno, pues realmente en Amazon en Amazon está mi libro, te lo voy a enseñar, que fue y es mi primer poemario. Uy, espera. Un abrazo, mamá. Muy bien. Sí, bueno, ahora vienen todos y viene uno, vienen todos. Y sí, pues es este vaciando la mente. Claro. Vaciando la mente. que lo hice con ellos. Ahí es donde fui y que conocí a la feria, a Andrés, ¿no? Y esa es poesía, todo poesía libre. Está en Amazon de todo el mundo. Después está que fue mi proyecto que ahora, por ejemplo, las ilustraciones cambiarían, porque me quedo con cuatro, pero los niños les gustó mucho, los hice en dos ferias, que es el cuento anónimo de la ratita presumida. ¿Lo veis? Hermoso. Y este, la editorial es ediciones Calcron, que es de Castellón. ¿Vale? Rojo y verde también. Sí, sí. con las colores y navidad. Y esta padura, esta padura, pensado en los niños de dos a cinco años con formato original cuadrado, que no lo solía hacer nadie. Y a mí me encantan cuadrados. También hay otros que son así horizontales, larguitos, que también me gustan mucho. Con papel, a lo que íbamos a decir, mira la guarda, con papel de trescientos gramos casi y con cuerpo y brillante. Porque los niños tienen que ser un papel más fuerte, en principio está pensado para que lo cuente la mamá o el papá, pero para que no se destroce tanto y lo puedan agarrar. Después tengo varias antologías y bueno, pues esta que es con la editorial J. Bernadil, ¿vale? Y también es una editorial de Venezuela. Son agradables como no está escrito también ellos. Y esta es la de el segundo premio internacional de poesía que hace en todos los años J. Bernadil. Y bueno, le tengo cariño porque fue el primer certamen, que yo no era de certamenes, porque yo no, y es lo que te digo, yo no era poeta, a mí me daba vergüenza y dije, voy a mandar una poesía para ver el público si gusta, el jurado, si no, como no me lo van a coger y nos hicieron en el Instagram y salí seleccionada. A nivel mundial salí seleccionada. Luego participé en el año siguiente y también a Oscar Wilde, ese no lo tengo aquí, pero también, o sea, estos los encuentran también en Amazon. De acá, de acá, de Oscar Wilde, que es el que está en todo el mundo. Este me parece que sí, pero el que lleva la tapa verde y la ilustración que hizo el ilustrador de la editorial, es Oscar Wilde, joven, representa, ese solamente se puede encontrar en punto com, en Amazon.com. Ahí está, ya lo dijimos entonces, ya salió al aire. Y la antología de hoy, antología colectiva, en donde participan 14 miembros internacionales, esta antología de cuatro, antología de amor, de cuatro, sobre cuatro estaciones, ¿dónde se puede conseguir? Pues se puede conseguir de forma, de forma digital, en ebook, Kindle, en Amazon, en Amazon de todo el mundo. En Amazon también. Y próximamente va a estar en físico también, porque ahora ya, después de decirle e insistirle, porque yo quiero el mío en papel, yo soy de tener los libros en papel, digital está muy bien, pero luego en papel. Pero es lindo tenerlos en la mano, el aroma, recién impreso. Y lo presentan y es mucho mejor para las presentaciones, ponerlo en la mesa y eso. Y aquí, veis, aquí podéis ver que es una composición fotográfica con divisiones de cada estación. La verdad es que el diseño de portada está muy, muy logrado. Hay que felicitar al editorial, claro que sí, a Andrés Quinteros Batista, volviera a quien le mandamos un beso enorme. Y ya en los albores del cierre de esta hermosa entrevista, bueno, que no nos queremos ir, pero ya sabemos que el tiempo de aire ya se está cortando, pero queremos que dejes un mensaje a aquellos escritores que como alguna vez, como tú, no se animaban a mostrar sus escritos. ¿Qué les dirías en este momento? Que escriban, que escriban para ellos y no tengan vergüenza. Que lean mucho, pero que escriban. Y cuando escriban, sí, dilo, o sea, a los amigos. En los amigos es lo primero que, si a la familia no quieres porque te da así un poco de cosas y si eso mejor, pero si no quieres, a los amigos y que vayan a recitales. Si son poetas que les gusta más la poesía que lo que es, que vayan también a presentaciones, a recitales. Yo aprendí mucho a nivel local en asociaciones, a ir, a ver, ves lo que se lleva y ves cosas diferentes. También iba a las primeras y decía, vale, lo que yo hago, eso está muy bonito, lo mío no vale porque no está tan, así, tan acompasado, tal ese lenguaje tan poético, ¿no? Pero, realmente da igual cómo escriban. para cada lector hay un escritor. Claro, y si le mostramos siempre lo mismo, siempre lo mismo, no, ellos quieren también algo diferente, o sea que todos tenemos nuestros estilos y una vez que lo encontramos, tenemos que desarrollarlo porque siempre del otro lado va a haber otro lector diferente que va a estar buscando eso que justamente nosotros estamos ofreciendo. Claro, porque luego es aprender, ¿no? Lo que no sabes ya vas aprendiendo, ¿no? Y se perfecciona, pues, si tienes el, yo tengo ahora ese ínfeturo, ¿no? Es decir, me gusta probar otras cosas, ¿no? Y me pongo retos, que fue lo de, lo de este taller, ¿no? Y entonces dije, y yo estoy empecinada en aprender JB y no pararé. Yo sé que tengo que... Están todos los videos en YouTube, en todo, de las primeras clases, en nada, saca que hay YouTube, ahí vas a encontrar un montón, un montón de videos y además de ejemplos de distintos escritores. Y en Literatura para Vos también hay un montón, que también nuestro canal es escrito con mayúscula, y también en Mundo Artes y Letras, que muchas veces nosotros ahora estamos abriendo un poquito más al público. Pero así vas a encontrar un montón de talleres, vas a encontrar un montón de ejemplos de los compañeros que han seguido durante todos los años. Sí, he estado viendo. Así que les va a servir que eran todos invitados, por supuesto. Y ahora dentro de poquito se vienen patrones, patrones de la literatura y patrones también de la poesía. Y también, no solo seguir los patrones, sino también romper esos patrones. Así que bueno, esperemos que no se lo pierdan, que estén todos presentes, por supuesto, Merche. Ya está anotada también. Así que bueno, nos veremos muy prontito en el taller de patrones que todavía, que va a ser un miércoles, pero todavía no tenemos especificado qué miércoles será, porque ustedes saben que todavía estamos en Amsterdam, que se ha estirado una semana más después del 5 de octubre, y después nos vamos a Bruselas, Merche. Así que, y después viene también la Expo Internacional acá en Irlanda. Es como que estamos un poquito, un poquito tareados, pero pronto. Así que bueno, te esperamos, esperamos a toda la audiencia, desde ya les agradecemos a la audiencia por habernos acompañado, a ti, Merche, que siempre es un placer, y además, por supuesto, queremos agradecerles, obviamente, a Andrés Quinteros, a la editorial de esta hermosa antología que presentas tú hoy, que es nada menos que amor en cuatro estaciones. Así que bueno, la recomendamos, muchas gracias a todos, y nos seguimos viendo el miércoles, porque el miércoles tenemos una emisión especial. Síganos, ¿cómo? ¿No les dije por dónde? ¿Por qué están? ¿Por escritores y artistas mundiales? No sé, ya, claro. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias. 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 Gracias.